Lo ideal es que la industria nos pague en el precio los 3.800 y que Acerca le dé a la industria por el flete, eso a nosotros nos favorece mejor, porque nosotros vamos a tener el dinero rápido, pues eso se hacía antes y eso se puede volver a hacer, para eso es Acerca, para compensar, para ayudar a la comercialización.